Delicuese externo esta wea Fuente de tomar emite Uy aqui no se puede Deja ver a ver esta wea Aqui no se puede ya como lo hacemos Se llego la regla por el dedo Ya po... oye Y el de aro Se ve muy gay Esta la yritona se ando sacando los pisos de la calle Ya no importa Ya esta la wea La wea Si weas Mando saludos Mando saludos a los señores que la vieron Sácale ese A para el pepe Esta mas de capital A la incriminate Vamos a terminar haciendo tiras a la wea A la llegada hasta lo ultimo y no se va a salvar ninguna wea A la llegada Mando saludos A la llegada Estoy excitado Si Estoy enmeado Ooooo Este que te contaste tambien Este que son weane Aaaa Graba eso Graba tu dedito Que lindo Este que son weane Que weane el vidrio No se puede. Middlebound. Justo tus deditos para... Ya, ahí tenía para hacer recompensa. Hoy la pegai con scotch? De más. Yo quiero los cuatro. Te cortas de brígido. ¿Por qué lo estamos con un cuchillo, wey? Te gusta meter la mano. ¡A la ola ahí! Oye, por favor.